Bueno, estos están los vecinos de Bellavista luego de enterarse que el centro de atención integral que está emplazado en su sector será cerrado en las próximas semanas. La decisión tomada por parte de Carabineros representa para los vecinos un retroceso en materia de seguridad ciudadana ya que la violencia, las drogas y el alcohol pueden volver a tomarse las calles. El retén policial de Bellavista surgió hace cuatro años como una iniciativa que los vecinos adoptaron a partir de la experiencia de la campiña que ya llevaba dos años con el CAI en su zona. Es por esto que los dirigentes de Bellavista comenzaron a trabajar fuertemente para instalar un cuartel en su sector y lo lograron, pero ahora todo este trabajo se ve malogrado por la decisión de Carabineros. Horrendo me parece, a nosotros siempre nos estuvieron diciendo que se estaba viendo, que no, que estuviésemos tranquilos y ahora me entero de que el coronel confirma que si se va lo encuentro malo. Es preocupante porque en la parte de seguridad del sector de Bellavista el contenedor de Carabineros tiene una relevancia. Operativamente a lo mejor no cumple el objetivo, pero si bien llega la gente al vecino es la sensación de seguridad que le da Carabineros aquí en el sector, o sea, Carabineros llegando a la población. La Sierra Soledad Castillo luchó lágrimas de sangre para que llegara a esta calle aquí y gracias a Dios se logró. Y lamento mucho que ahora un mayor de Carabineros esté tomando decisiones sin preguntar a la ciudadanía. El descontento y miedo por parte de los vecinos es muy grande ya que el retén policial representa el resguardo que cambió al diario vivir de las calles y casas de cada poblador de Bellavista. Si bien muchos de ellos aceptan que en materia funcional el carabinero que ocupa el CAI no puede prestar demasiada ayuda deteniendo a los delincuentes, representa un ícono de seguridad para todos y ese mismo uniformado es quien hace de nexo entre los vecinos y la central de comunicaciones de Carabineros de San Antonio. Anteriormente a mí me asaltaron dos veces, fui amenazada de muerte a mi familia y para mí sería muy triste y yo creo que para todos los vecinos que Carabineros lo sacaran de acá. Es muy desagradable que las autoridades deberían estar presentes acá porque esto es muy malo para los pobladores. En cambio aquí existe la población holanda, Bruselas 1, Bruselas 2, las planicies. Es grande el sector, aquí no es solamente Violeta Parra como se ha dicho aquí, la estrella apunta solamente que a una calle que es Violeta Parra, apunta a todo el sector, a toda la población. Por su parte, Carabineros justifica su decisión aduciendo que la nueva modalidad que se implementará es mucho más efectiva ya que extiende el radio de protección de los vecinos a más lugares de Bellavista y La Campiña. Más eficiente es el servicio con un rete móvil, que para eso fueron creados, donde funcionarían tres carabineros que estarían desplazándose por diferentes sectores de este barrio, de este sector. Esa es la idea, o sea, eficientar el servicio. En definitiva, los vecinos de Bellavista, al igual que los de La Campiña, están disconformes con la decisión de Carabineros, ya que según su punto de vista esta medida, en lugar de sumar seguridad, resta. En lugar de tranquilizar a la comunidad, San Antonina la alerta y asusta con el fantasma de la violencia, las drogas y el alcohol, que hasta ahora perdían terreno pero que pueden volver a recuperarlo.